Imágenes de cómo disfrutan las personas que han decidido ir a esta zona. Así es, continuamos en esta cobertura total de Jalador Semana Santa 2024, formación y producción de costa a costa. En esta ocasión me encuentro en la poza de Guaraguau, perteneciente a este distrito municipal, al municipio de Arenoso. Y vemos, señores, como pueden ver en las imágenes, este balneario en la tarde de este Jalador de Santos luce completamente repleto de personas que deciden siempre, como de costumbre, en este asueto de la Semana Mayor, desplazarse hacia acá y venir a disfrutar, tanto en familia y con amigos, a este populoso balneario. Y como pueden ver, señores, allá también de aquel lado, muchas personas, niños y jóvenes, y totalmente repleto este balneario, como de costumbre, también lo decía la señora de Cámara, que ayer también estaba repleto de personas este balneario. Vamos a ver cómo conversamos con algunas personas que se encuentran acá. Hermano, estamos en vivo para Telenor Semana Santa 2024. Cuéntenos, ¿cómo ha transcurrido la tarde de hoy? ¿Hemos repleto este balneario de personas en la tarde de hoy? Hoy estamos muy contentos porque hay mucha gente hoy en la zona de Guaraguau, de todos los países hay aquí, del público dominicano, poniendo la zona para bañarse aquí, porque es una parte tranquila, es una parte tranquila y se goza. Ya ustedes saben, mi nombre es Richard. Richard, se está cumpliendo aquí que vemos que no hay ningún tipo de sonido ni de música tal y como lo establecieron las autoridades. El gobierno dijo algo claro, hasta que no hagan música hoy, en la playa ni en la casa, para que la gente goce bien este día, el día de hoy. Ya ustedes saben. Bien, señores, ya vimos desde el mismo chico, una de las personas que se encuentran acá vacacionándose en este famoso balneario, la Cosa de Guaraguau, señores. Y siguen llegando más personas ya en la tarde de este viernes santo para consultar de la suerte de la Semana Mayor. Nosotros vamos a continuar acá para ver otras impresiones de personas que siguen llegando para ver también si conversamos con los miembros del Cuerpo de Seguridad, tanto de la Cruz Roja como la Defensa Civil y la Policía Nacional. En un reporte especial para Telenor Semana Santa 2024, formación y previsión de Costa Costa, estuvo con ustedes Ramón Hernández. Gracias a Ramón Hernández, el querido Willy, por esta información desde la zona de Guaraguau. Ahora vamos a ver este mensaje que nos envía por motivo de Semana Santa. Gracias.